Bienvenidos a la Diplomatura en Técnicas de Animación y Postproducción Digital de la Universidad Blas Pascal. Sabemos que el mercado laboral actual está en busca de profesionales comprometidos con la capacitación permanente y en contacto con las distintas herramientas tecnológicas de avanzada en el campo de postproducción y de animación de video y de audio. Por eso proponemos esta Diplomatura. Queremos generar un espacio académico propicio para la profundización en esas herramientas, siempre al servicio de la creación de contenidos audiovisuales efectivos y relevantes de alta factura técnica y estética. A lo largo de esta Diplomatura queremos que generes tu propio cuerpo de trabajo en el área en que más te interese desarrollarte. La ficción, el documental, el periodismo, la publicidad e incluso la comunicación corporativa, científica o institucional. El cursado reviste las características del taller. Nos encontraremos aquí en el campus de la Universidad Blas Pascal. Trabajaremos en los laboratorios de informática y también en el laboratorio de televisión. Allí nos pondremos manos a la obra. El campo de la realización audiovisual es altamente competitivo y queremos ofrecer al mercado un grupo de profesionales con ganas, con conocimiento, con creatividad y con un dominio grande de cada una de las herramientas técnicas y estéticas que hacen a la animación y a la postproducción digital de audio y de video. Queremos que seas parte de esta experiencia. Te esperamos. ¡Gracias!